Televisa presenta Yo lo quiero mucho Porque siente todo Lo que siento yo Ven junto a mí Quiero que tus manos Me hagan mil caricias Quiero estar en ti Dame más amor Pero más y más Quiero que me beses Como tú me besas Y después te vas Qué bonito amor Qué chulos ojos Los que tienes a linda joven Que estoy mirando ¿Qué no escuchó a mi madre? No, hija No, hija Contesta algo ¿Qué tienes que decir? No, hija No, hija ¿Qué pasa? Estoy feliz Cometió un delito ¿Un delito? Trató de abusar de mí No No Jorge no No, Jorge No, Jorge No, Jorge ¿A qué debo el honor De su visita? Yo me quedé Pensando en su propuesta Vengo a ponerme A sus órdenes ¿Me podrías explicar Entonces qué es esto? Dime, Rodrigo ¿Por qué te estabas Luzando con Vanessa? Estos accidentes Son tan impredecibles Ay, pobre María Realmente La compadezco Qué bonito Amor Qué bonito cielo Qué bonita luna Qué bonito sol Qué bonito Uy Ah, sí No sé, pero a lo mejor Es una urgencia Esperemos que no sea nada grave Usted otra vez Sí, yo otra vez Espérate, muchachos Aquí tienen la orden De desalojo El señor es actuario Y será testigo De que todo Absolutamente todo Va a estar hecho Conforme a la ley No, no Esto es un atropello El señor actuario Puede explicarles No No, es que no es necesario Que me expliquen, ¿eh? Estudié leyes Y conozco perfectamente Mis derechos Qué bien Me parece perfecto Que haya estudiado leyes Por favor Proceda, señor actuario Muy muchachos No, no Saquen todas las cosas Ustedes no pueden hacer esto Ustedes no pueden hacer esto Señora, mamá Claro que sí puede, señora Claro que sí puede Mami Mamita Mamita, ¿qué pasa? Tranquila Tranquila, mamá Ya tranquila Tranquila, mamá ¿Qué? De pronto sentí que esto Ya lo había vivido antes Ustedes poquen porque quieren No me voy a quedar con las ranas Fuélteme No, fuélteme Ay, fuélteme Mami, me estás preocupando ¿Qué tienes? Te pusiste palma Hijita María María, ¿te acuerdas de la vez Que me encontraste tirada en el piso? Mamá La última vez que me puse tan enferma Sí, sí Nunca supimos qué te había pasado No recordamos Pero qué tiene que ver, mamá Me acabo de acordar, hija Que este señor Este sinvergüenza Este infeliz Vino a la casa Y quiso abusar de mi Dios Me desmayé No, no aguante más Me golpeé la cabeza ¿Se acuerda? Mamá Mamá, ¿estás segura De lo que estás diciendo? Claro que estoy segura, hija Bueno, si eso es cierto aquí No pueden proceder con el desahucio Se cometió un delito ingrave No es cierto Eso no es cierto Esa señora está mintiendo ¿Estoy mintiendo? ¿Se lo oscuro? ¿Estoy mintiendo? Sí, está mintiendo Venga, caber Ahí Frente a la Virgen Niegue que lo hizo ¡Nieguelo! Jure frente a ella Que no intentó abusar de mí Y que por su culpa Estuve a punto de quedar como vegetal ¡Júrelo! ¡Júrelo! ¡No, por favor, no! ¡No, por favor, no! ¡No, por favor, no se nos lleven! ¡No tenemos a dónde ir! Lo siento, señora Nosotros solo cumplimos órdenes ¡Por favor, no! ¡No, por favor, no! ¡Madre! ¡No, por favor! ¡Madre! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¿Quién no escuchó a mi madre? No, hija ¿Cómo no es? ¡Contéstele! ¡Contéste algo! ¡Vija! ¿Qué tenía que decir? ¡A ver! ¡No, por favor! ¡No, por favor, no! ¡Vamos a dejar pasar! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy feliz Cometió un delito ¿Un delito? Trató de abusar de mí ¡No, no! ¡Jorge, no! ¡Jorge, no! ¡Jorge, no! ¡Jorge, no! ¡Jorge, no! ¡Escérate! ¡No, es verdad! ¡Ni siquiera tienen testigos! ¡No, sí hay testigos! El vecino del cuatro Lo vio bajando las escaleras Él chocó con usted Y usted salió de casa de doña Malia ¿Qué pasó? Por favor, proceda con el desalojo Pero antes voy a llamar a la policía ¡Claro que sí! ¡No, no! Usted no puede hacer eso ¡Por ningún motivo! ¡Puedo! ¡Claro que puedo! Puedo hacer eso y mucho más ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito sol! ¿Ya ves cómo no fue tan difícil Que te aceptaran en la escuela? Pues no, pero la mesa me dice Que me tengo que poner en el corriente Pues ¡taca, mi hijo! Mira, mejor yo sigo vendiendo Ni chicles para ajustar para mi lonche No, 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 no ¿Qué vender chicles? Ni qué nada Ya te dije que yo te voy a ayudar ¡Pero, per, per! Usted se me va a poner a estudiar ¡Hola, telemotito! ¡Qué guapa! ¿Cómo estás? ¡Uy, riquete feliz! ¿Ah, sí? ¿Por qué? Cuéntame Porque saqué y es en el examen de matemática ¡Guau! 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 ¡Felicidades! Eso merece Un helado Este, perdón, 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 perdón Terremotito, te quiero presentar a mi amigo el Jalisquito Va a estar en tu escuela Miren, por favor, por favor No hay ninguna necesidad de llamar a la policía ¿Ah, sí? ¿Por qué no? A ver, ¿por qué? ¿A qué le teme? Ah, sí Le doy a ti que se volvía a molestar a doña María ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Jorge, espérate! ¡María! ¡Llame a la policía! ¿Y usted? ¿Sabe lo que le hacen en la clase a tipos como usted? ¿Sabe lo que les hacen? Miren, miren, por favor, sí Por favor, escúchenme Vamos a llegar a un acuerdo ¡Un acuerdo! Usted va a enfrentar a las autoridades ¡Jorge! No, no, no No, por favor Por favor, se los pido, se los suplico Voy a detener el desahucio Pero no No, no llámen a la policía, por favor Miren, si quieren, le firmo papel Me comprometo a no intentar de nuevo el desahucio Por favor, sí Le sirvo lo que quieran ¿Qué dicen? De verdad, por favor No llamen a la policía, ¿sí? No, no la llamen Paloma Paloma, ¿qué te pasa? ¿Por qué no es que hoy hablan en todo el día? ¿Tú bien sabes por qué? No, pues yo no sé ¿Ah, no? ¿Le podrías explicar entonces qué es esto? Dime, Rodrigo ¿Por qué te estabas besando con Vanessa? Dile a Rodri Que no solo me besaste Sino que también te me declaraste Eso no es verdad, Vanessa Ay, sí lo es, Rodri Yo estoy desistido Hola Hola, linda Chula mujer Eh, ¿cuál mujer? Es una niña Mil amores ¿Por qué tú no sabías que las niñas crecen y se ponen más chulas todavía? Ah, no Pues no sabía No sabía yo Ah, claro Y ahí te va, chiquitita Qué chulos ojos Los que tiene esa linda joven que estoy mirando Qué miradita Esa que me está matando Yo la voy a convencer Está para tu tren, ¿no? Saliste peor que el mil amores ¿Qué así eres para todo? Así merita solo los de mi Guadalajara, Jalisco Sí, señor Yo también soy de Guadalajara No, pues con razón estás tan chula Porque para mujeres bonitas Únicamente mi Guadalajara ¿Por qué crees que le dicen La novia de mi Jalisco? Ay, voy por un helado No mientas, Cindy Que yo no me la declaré a Vanessa Claro que sí Pero si la besaste Claro que no Ella fue quien me besó Ay, no seas mentiroso Tú aprovechaste que no estaba Paloma Para besarme Eso no es cierto Pues si yo las vi Paloma Paloma, yo te juro No, no, no Mejores nada No quiero volver a verte Ya no quiero ser tu novia, Rodrigo No quiero Ay, no, no, no Déjala que se vaya Sí, tú y yo ya podemos ser novios A ver, Vanessa Tú a mí no me gustas ¿Por qué no lo entiendes? ¿Por qué no? Si soy más bonita que ella Además Tú y yo No las podemos pasar Muy, pero muy bien Sí, yo Tú eres la persona Que te... Esta vez no habrá manera De que María evite el desalojo ¿Y luego? ¿Qué va a pasar? Bueno Cuando esté en la calle Me aparezco Y le ofrezco mi ayuda No creo que la acepte Bueno No le queda de otra No tienen dinero No creo que quieran pasar la noche en la calle Usted no entiende, ¿verdad, Elolvo? El padrino tiene fama de ser implacable con sus enemigos El padre de tu amigo debe tener muchísima Pero muchísima cautela Pues yo quisiera ayudarlo, pero... Pero no sé cómo Bueno Déjame hablar con mis contactos Y ya luego te digo ¿Ok? Sí, sí, sí Yo te lo voy a agradecer muchísimo Porque si Don Justo logra su objetivo Yo voy a poder demostrar mi... No sé, sí, salir libre Y así poder hablar con la hermana de tu amigo No De Wendy no he vuelto a saber nada Fue un estúpido al declararle mi amor A mí me pareció un acto de valentía Lo cual te agradezco Sí, comandante Necesito hablar con usted urgentemente Lo espero ¿Sí? Don Justo Lo busca el señor Vitoriano Etrusco ¿Luego pasar? Sí, hágalo pasar Buenas tardes Señor Martínez de la Garza Bienvenido, don Vitoriano Por favor ¿A qué debo el honor de su visita? Yo me quedé pensando en su propuesta Vengo a ponerme a sus órdenes Me decía usted que Importa productos de Latinoamérica ¿No es así? Así es, sí ¿Le interesaría participar? Claro Teniendo tantos negocios como yo Siempre es bueno tener a la mano una importadora Me agrada escuchar eso Estoy seguro que juntos nos irá muy bien Eso espero Eso espero Qué bonito cielo Qué bonita luna Qué bonito sol Bueno, qué agradable sorpresa Dime, ¿a qué debo tu visita? ¿Pasa algo? Estuve... Estuve pensando en tu propuesta y Vine a... A decirte que acepto Que acepto que nos demos una oportunidad ¿Es en serio? ¿De veras? Sí Sí, Michael Pero con una condición ¿Cuál? Que me dejes ayudarte aquí en el consultorio Me siento una inútil Me aburro mucho y... Y así sirve que nos vemos ¿Sí? ¿Te parece? Wendy Lo que me estás diciendo Es lo mejor que me ha pasado Desde... Desde que tu hermano y yo fuimos traicionados Bueno Bienvenido al consultorio Bienvenidos Es que acaso no se puede estar en la calle O también eso les molesta No, lo que pasa es que me sorprende que esté aquí Estos no son sus rubos ¿Y? Usted está aquí Es porque quiere molestar a María ¿Molestarla? Usted sabe perfectamente que lo que yo... No me importa usted que quiera ¡Lárguese! ¡Cuanto antes! Porque desde ayer tengo ganas de romperle la... Mandarina a alguien, ¿entienden? Uy, qué miedo me da Ustedes no saben más que relacionarse a los golpes Y usted solamente sabe buscar pleites ¡Ya, señor! ¿Qué le importa? ¡Qué bueno que viniste! ¡Nos están lanzando! ¡Nos están corriendo a la calle! ¿Ya vio? ¿No? ¡Va, va, va! Yo no veo que saquen a María Espérate, espérate Estas cosas llevan su tiempo Además, estoy seguro que vas a disfrutarlo De eso no tengas la menor duda ¡María! ¡Joche! Oye, mamá ¿Qué pasa? ¿Cómo que nos están desalocando? No, mamá, ya no, ya no Aquí este patán llegó con la señora a un acuerdo ¿Cuál acuerdo? Después te explico Bueno, por favor Ya se dieron cuenta que el desalojo no se va a llevar a cabo afuera Lamento que hayan perdido su tiempo, señores Sobre todo usted, licenciado No, no, no Todo esto se me hace muy sospechoso ¿Sospechoso? ¿Por qué sospechoso? Todo se me hace muy sospechoso Ahorita vengo Aquí, espérame Lo que tienes que vigilar más en este bar es la bebida El inútil de Pichi es muy generoso cuando nadie lo ve Ay, no sabes la de pleitos que he tenido con ese hombre Ay, bueno, pues se sigue siendo tan generoso Y jamás ha sido santo de mi devoción Lo voy a correr Eso es lo que necesita este bar Alguien decidido, con mano dura, seguro Ay, tu padre es fuerte y sabe mandar Pero, ay, que luego lo vencen sus sentimientos No, ya ves el otro día, felicito a María Porque va a tener un hijo de Vargas Oye, no, hasta parece que le tiene estimación No Estimación es la cantantucha Lo que pasa es que a mi papá solo le conviene que esta cante aquí Y estarás de acuerdo Que en negocios no hay que tentarse el corazón ¿Sí? Estoy de acuerdo ¿Ya viste, Lalo? Eh, Dios las hace y ella se jura Sí A mí se me hace que se están organizando para hacer aquí en el bar Una convención de brujas Una que larre Ay O si todas las brujas están como estas dos Que me chupe la bruja Ay, a mí también No tan cerquita, güey Ok Ahora Y a partir de hoy fíjate que las cosas van a cambiar, Mirna Te juro que van a cambiar Por ejemplo, esta noche yo decido cómo va a ser la tanda Tenemos muy desaprovechado el piso de arriba Esos balcones se ven preciosos ¿Sabes qué? ¿Qué me encantaría? Vargas en un balcón Y el coloso en otro Y María La cantantucha de Quinta En el centro ¿En el centro? Oye, no, eso va a hacer que se luzca más, ¿no? Dije que en el centro Y en el centro va Mirna En los negocios no hay amigos ni enemigos Créeme que vas a disfrutar lo que tengo pensado Ay, qué bonito se va a ver el Ay Jalisco No te rajes Paloma Paloma, 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 espérate Paloma, Paloma, espérate Rodrigo, suéltame Suéltame No hasta que me oigas No tengo nada que escucharte Como dice mi mamá, más claro ni el agua Paloma, que yo no besé a Vanessa Ella me agarró distraída y pues me besó ¿Por qué la estamos abrazando ahorita? Tampoco yo la abracé Pues ella fue Ay, claro También te agarró distraída y te abrazó a la puerta Pues sí, aunque no me lo creas Mientes Paloma Paloma, yo te juro que... No, Rodrigo No me jures nada ¿Sabes por qué no te creo? ¿Por qué? Porque yo te pregunté Te dije que me dijeras si había pasado algo más con Vanessa Y me dijiste que no Me mentiste ¿Porque sabía que te ibas a enojar? Y no será porque te gustó Ay, ¿cómo crees, Paloma? La única que me gusta eres tú Eres la huerga que me está ahí loco Si eso fuera cierto, no me hubieras mentido ¿Eh? Paloma Suéltame, Rodrigo No me vuelvas a tocar Lo nuestro se terminó, Rodrigo Entiéndelo Se terminó Cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte ¡Mécil! No tuve más opción que negociar Además, me comprometí a no intentar desalojarlos de nuevo Bueno, pero parece que esa promesa no se va a cumplir ¿Por qué no? La vecindad es mía ¿Sí? Era El papel que me firmó dice claramente que me la vendió ¡Es usted un tramposo! Y usted un imbécil Y yo, muy inteligente Eso es lo que usted cree No soy nuevo en esto Para que se lleve a cabo una compraventa Debe haber dinero de por medio Y usted Usted no tiene manera de demostrar que me pagó la vecindad ¿Qué le parece? ¿Ah, no? ¿Sabe qué? ¡Lo voy a demandar! ¡Hágalo! ¡Se lo juro que lo voy a demandar! ¡Hágalo! Va a gastar muchísimo dinero en el juicio ¿Sí? Pues usted también Yo soy abogado Y además a mí me divierte gastar dinero Le juro Le juro que nos vamos a ver en los tribunales ¡Se lo juro! Pues al parecer tu cantantita tiene mucha suerte ¿O es más inteligente que tú? Esto te va a salir muy caro, Rubén ¡Qué pena, Siete Maris! ¿Te hice esperar mucho? No, no, no importa Es que tenía harta ropa que lavar Mira Se me fue la hora Se me fue la hora Pero aún tenemos un ratito Vamos a echar chal, ¿no? Va, ve a pues, va ¿Qué tanto me miras? Es que, bueno, es que eres una mujer bien bonita Cualquier hombre sería feliz y estar a tu lado Pues no es así Ya voy a ser mil amores Anita, ¿qué fue lo que pasó ante usted? ¿De veras quieres saber? Mira, Anita, tú has sido muy buena conmigo Y yo, pues, quiero Si tú quieres Yo quiero corresponderte Y si me quieres contar, pues, aquí estoy ¿Qué hubo, mijo? Ahí te dejé dinero sobre la mesa Para que compres algo de comer ¿Eh? Ya me voy Con permiso ¿Podemos hablar? Más tarde, mijo Tengo algo muy importante que hacer ¿Más importante que yo? Por favor, Rodrigo No te pongas así Que tengo algo muy importante Nos vemos en la noche Como verás, pues Siempre me ha ido mal en el amor ¿Nunca volviste a saber nada de aquel infeliz? No No, yo Yo la verdad Creí que Que nunca me iba a volver a enamorar Pero pues conocí al mil amores Y Aunque me resistí Me resistí con todas mis fuerzas Me enamoré de él Aunque él de mí no No llore Nunca he aportado ver Juflir una mujer Ay, sí que tú eres de Jalisco De Guadalajara con ustedes Bueno, bueno, yo soy de Cocula, ¿eh? De donde vienen los mariachis ¡Sí, señor! ¿Qué haces aquí en la Ciudad de México? Pues chamear Veando mis dulces Y pues el mil amores quiere que estudie ¿Mil amores? Pero el jalisquito va a estar en la misma escuela que yo ¿Verdad? Eh, pues muy bien Qué bien Estudiar es el derecho de todo niño ¿Con quién vives? Solo ¿Solo? ¿Y en dónde? En una calle en Estapalapa Los accidentes son tan impredecibles Ay, pobre María Realmente La compadezco ¿Qué haces, mi amor? Estoy poniendo unos acardillos de matemáticas para saber De veras como practicando Se le va a quitar el miedo para Para no volver a reprobar Gracias Que seas, mi amor Mamita, no tienes nada que decirme Ella es mi hija, ¿no? El problema de las matemáticas con los niños Es que su lógica no cuadra con las matemáticas Ajá Es todo Bueno A mí me costaba mucho trabajo A todos, a mí también A todos Pero lo peor que pueden hacer los adultos Es decirle a los niños que son unos tontos Porque no lo son, no lo son Solamente Su mente está Vamos, no está preparada Yo no sé Tenerles paciencia Ayudarlos Orientarlos Eso es todo ¿Y cómo vas con la chambrita para mi bebita preciosa? A ver, no, mamá Yo te dije que ibas a ser niño No Sí, mi amor Es más, mira Mi mamá me enseñó a tejer Y le hice su primera chambrita a nuestro bebé Un poquito más Qué tanto es tantito ¿Luego va la amarilla? No, sí, sí Ya lo vi Pero no importa A las nenas también se les Se les ve bien con el azul Ya quiero que nazca Ya quiero tenerlo aquí en mis brazos, ¿sabes? Mi amor Señor, me voy a decirlo Alguna vez pensé que jamás tendría hijos, ¿sabes? ¿En serio? En esa vida tan banal que llevaba Había una burbuja de egoísmo Mis prioridades eran otras Pero tu amor Me ha ido cambiando Yo no sé cómo decirle gracias, Dios mío Por la bendición de este Este chamaquito O chamaquita Lo que sea Lo que nos mande Gracias Sí, mi amor Tienes toda la razón Tener un hijo es una bendición Y somos tan afortunados Al pensar en nuestro bebé Tengo que decirte que siento que mi corazón se hizo más grande Mejor Más noble Bueno, yo quiero decirte que Que me has hecho muy feliz con la noticia Porque Sí Yo Yo ya lo amo Con una fuerza desmedida Quiero mostrarle la vida Enseñarle que Que la felicidad está en los detalles más simples Más pequeños Más Vamos, más Más triviales Como tantas cosas que tú me has mostrado Que tú me has enseñado ¿Sabes? Te amo Vas a ser un excelente, papá Te quiero regalar Esta chambrita Para que te vayas acostumbrando A tener a nuestro bebé contigo Hace cuenta que es él ¿Eh? Ah, bueno Lo cuidas Lo voy a cantar Ok Te amo, bonita Con todo mi corazón Yo también Ay, María Buenas noches Damas y caballeros Bienvenidos a su bar Ay, Jalisco No te rajes Hoy Les tenemos una gran sorpresa Preparada por mi hija Elvira My Joy and Pride Para quien pido un aplauso Por favor Como sabemos que les encantan Estos duelos musicales Que aquí se dan Esta noche hemos decidido comenzar Con algo que teníamos reservado Pero mi hija Elvira My Joy and Pride Me convenció Me convenció De que esta noche Era la noche especial Así es que Comencemos con la expectativa ¡Ey! ¡Soye! Hay cierto en el mal rastero Que viene del otro lado Queriéndose hacer el bueno Y yo no voy a aceptarlo Para quien no me conoce Y este pensamiento escaso Pues no me importa que lade Ese perro cuando paso Óyeme bien, Pochito No te creas lo que no Pues ese teotragante Ya que un trago en mi honor ¡Ay, la, la, la! Yo te voy a enseñar Que tierra del rey No manda un puereño incapaz Y si no te queda claro Yo te lo voy a aclarar ¡Ay, la, la, la! Ya no te parmes más Que estoy ansioso de ver De lo que eres capaz Y si es que eres tan coloso Hoy me vas a asustar ¡Ay, la, 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 la! Pues éntrale ya Ya no le estés cacareando Y vamos a darle ya Te voy a partir el alma Y yo te voy a callar ¡Ay, la, la, la! Pues arráncate ya Me las pones todas juntas Maldito animal Después de esta revolcada Tú me vas a recordar ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Pasó a marren nuestros gallos! ¿Qué les pareció? Tan bueno el giro Como el colorado, ¿no? Que no se salgan del corral Estos gallos, por favor Y ustedes quédense ahí Porque falta mucho más ¡Ay! ¿Por qué, mamá? ¿Por qué el amor es así? ¡Ay, mi vida, ya! No llores No llores de este modo Porque lo hizo, mami Yo lo adoro Hija ¿Estás segura Que Rodrigo te engañó Con esa niña? Sí, mamita Yo misma los vi Se estaban abrazando Lo peor es que ni siquiera Se decía Hace cuánto me están engañando ¡Ay, mi vida! En una historia sin ti Fui fácil de predecir Justo enfrente de mí Un túnel oscuro y sin fin La tormenta que ahogaba mi alma De pronto aclaró el cielo gris En un momento entendí Que eres la mitad de mí En un instante te vi Y el mundo dejó de existir Ya no puedo dejar de encontrarte Y hablarte aunque no estés aquí Tan solo, tan solo un minuto Fue suficiente para quererte Con solo un segundo nos dimos cuenta Que era para siempre No puedo ocultarlo No puedo evitarlo Estar a tu lado Me hace sentir diferente Había esperado por ti Toda una eternidad Pero esta tarde de abril La espera llegó al final Ya no puedo dejar de pensarte Y amarte aunque no estés aquí Damas y caballeros Comenzamos nuestra segunda tanda Y para beneplácito de ustedes Abriremos este show Con nuestra tercia de haces De la canción vernácula Colosso de Apodaca Jorge Alfredo Vargas Y la belleza convertida en canción La hermosa Perla Tapatía ¡Echale mi mariachi! ¡Echale mi mariachi! ¡Echale mi mariachi! Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar ¿Sabes una cosa? No encuentro las palabras Ni verso, rima o frosa Quizás con una rosa Te lo pueda decir ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuándo Llegaste de repente Mi corazón empieza a notar ¿Sabes una cosa? Te quiero, niña hermosa Y te entrego en esta rosa La vida que me pueda quedar Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuanto te conocí ¿Sabes? ¿Sabes una cosa? Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Ya no puedes juices ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Tomias � Virgencita, ¿qué me pasa? ¿Por qué tengo este sobresalto? ¿Por qué me puse tan nerviosa? Virgencita, ¿qué es? ¡María! ¡María! Virgencita, ¿qué es lo que pasa? Toma, mi hija. Gracias. ¡Ay, Elvirita, Elvirita! Como jefa y amiga que soy de María, es mi obligación ir a verla. ¡Cargado, cargado! ¡Despeje! ¿Qué pasa con mi hija? La paciente está muy delicada. No. Entró en shock. María, no me puedes hacer esto. No me puedes dar por vencida. Tienes que pelear. Tienes que salvarte. Tienes que salvarte. No sabemos si se salvará o no. ¡Ay, no! No, 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 no. Ya no importa cada noche que esperé, cada callo un laberinto que crucé. Porque el cielo ha conspirado a mi favor. ¡Ay, no, 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 no! A un segundo de rendirme te encontré. Fiel con piel. El corazón se me desarma. Me haces bien. Enciendes luces en mi alma Creo en ti, en ese amor Que me ha vuelto inestimil Que detuvo mi caída libre Creo en ti y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas son Por fin es de neve